Y otra de las más populares actrices de la televisión, Sofía Vergara, sigue demostrando que ella es la chica IT de la televisión, la del momento. Recién consiguió junto a su elenco de Modern Family un aumentazo de sueldo de 65 mil a 170 mil dólares por episodio y extendiendo a una gustava temporada en la que sus salarios se elevarán a 350 mil dólares por episodio. Y como si fuera poco, tiene preparadas varias intervenciones especiales en otras series de televisión. Este es el 401k, ese retirito de ellos. Una de sus participaciones será en la serie de animación Family Guy, el capítulo del 30 de septiembre. Ahí, Sofía Vergara va a prestar su voz al amor imaginario del protagonista, el alocado padre de la familia Peter Griffin. Ella será pareja de ensueño de Griffin en el capítulo en el que él se convierte en un Don Juan de la telenovela. O pues así, como tipo telenovela, ¿no? La actriz, que es muy versátil, la ha demostrado en los últimos tiempos, va a poner también voz a una mujer que vende rosas en un restaurante. Pero esto no es todo. Lo que vamos a tener de la colombiana es que va a estar en otra serie de animación de Fox, The Cleveland Show. Y aquí Vergara pondrá la voz a un personaje llamado Tía Sofía, que tratará de convencer a Cleveland, el protagonista, de celebrar una fiesta de quinceañera por el cumpleaños de su hijo, Cleveland Jr. Este episodio, que podremos ver el 7 de octubre, también contará con superestrellas como Kanye West, Nicki Minaj, Bruno Mars, Will.i.am y Questlove. Se imagina a Sofía Vergara de tía, con esa tía para que juguete. Titi Sofía, ¿no? Oye, por otra parte, la actriz Sarah Jones se tardó muy poco tiempo en encontrar un nuevo trabajo tras la cancelación de Alcatraz. Está lista para empezar a filmar la serie de CBS llamada Vegas. El show está ambientado en los años 60, inspirado en la verdadera historia de un cowboy reconvertido en el antiguo sheriff de Las Vegas, Ralph Lamb, papel que interpreta Dennis Quaid. Sarah Jones interpretará a la hija de uno de los hombres importantes de Chicago que se ocupará de hacer funcionar los negocios de los casinos. Su propósito es manejar el dinero entre ellos sin que nadie se dé cuenta. La actriz se incorporará en el segundo episodio con otros nombres importantes como Michael Chiklis, Carrie Ann Moss y Jason Amara. La serie estrenará el 25 de septiembre y se emitirá todos los martes a las 10 de la noche. Bueno y pasando a otro tema, les comentamos que la cadena CW no quiere quedarse atrás en la búsqueda de talentos musicales. Esto se debe al éxito cosechado por los nuevos talent shows como el caso de The Voice, The X Factor, unido a los altos niveles de audiencia que siguen teniendo American Idol, America's Got Talent. Todo esto ha servido para que el joven canal se arriesgue y lance su propio programa. Se llama The Next. The Fame is at Your Doorstep. Así se llama. Otro más, pero bueno. Este formato, cuya producción ejecutiva está a cargo de Queen Latifah, contará con una cuadrilla de estrellas conocidas para intentar preparar a estos aspirantes a cantantes. Los mentores del show representarán cuatro estilos de música diferentes y serán, escuchen esto, Joe Jonas en el pop, Gloria Estefan de la música latina, Nelly con el hip hop y John Rich en el género country. La diferencia principal del programa en relación con los contrincantes es que la competencia se desarrolla en la ciudad de los concursantes. Los mentores tocarán la puerta de los participantes y van a convivir con ellos 72 horas para prepararlos y cantar ante una audiencia nacional. Y el que gane, cada semana pasa directamente a la fase final. Cuando solo un cantante quede en competencia, firmará un contrato con Atlantic Records. El próximo Famous Adieu Dorset va a llegar a la pantalla desde el día 16 de agosto. Bueno, y no podemos despedirnos de este segmento de televisión sin antes recordarte que el próximo 20 de agosto a las 10 de la noche en Nueve Centro, Veme te traerá una serie súper cómica de alto nivel. Se trata de Confesiones de una Doctora, una serie muy inteligente de humor ácido con un guión acompañado de una banda sonora con los mejores grupos de la actualidad y las canciones míticas de los 80 y 90. Seguro que la vida y el triángulo amoroso de la Doctora Gretchen Hasse te dejarán en estado de shock. Shock. Mi papá lo había practicado tantas veces con nosotros y siempre pensé, ¡ay, qué aburrido! Pero Mark Meyer, de séptimo C, que se parecía a David Hasselhoff de joven, recuperó su ritmo sinusal. ¡Gracias!